Ya estamos en comunicación con Ignacio Cuesta del Club Ferrocarril Sud. ¿Cómo estás, Ignacio? Andrea y Cecilia de Informadísimas. ¿Qué tal, Andrea? Cecilia, muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por atendernos, Nacho. No, soy de Tauro. ¿De Tauro? Ah, justo lo leímos ayer. Como mis hijas. Lo leímos ayer. Ahí está, Tauro. Bueno, Ignacio, contanos cómo está viviendo la situación, el club, el Club Ferrocarril Sud, un poco en tu nombre, a todos los clubes, en esta fase 4, donde se han restringido actividades, supongo, abrir y después tener que cerrar. Contanos cómo están viviendo esta situación. Bueno, nosotros la situación la estamos viviendo con preocupación, ¿no? La situación en general es preocupante, por momentos de angustiante, y los clubes no escapan en la realidad de toda la sociedad. El hecho de ahora estar en una fase 4 implica, como vos bien decías, que después de casi 80 días donde habíamos podido volver a la actividad, o a la mayoría de las actividades dentro del club, la semana pasada tuvimos que tener las puertas cerradas nuevamente. Y eso para los clubes es algo, digamos, que nos impacta negativamente por todo lo que implica, ¿no? Como te decía, tanto para los deportistas que estaban realizando actividades, que como nosotros siempre decimos, el deporte es salud física, mental, es un lugar de esparcimiento, donde hay muchos profes que dependen de esa actividad. Y bueno, pero entendiendo la situación, y bueno, estamos ahora haciendo lo que nos corresponde dentro de nuestra responsabilidad, es en un momento que sabemos que es complicado para los que tienen que tomar decisiones, nosotros tenemos que poner en la agenda la preocupación y el reclamo para que se intente flexibilizar, como ha pasado en otras ciudades, y a pesar de seguir en esta fase 4, que entendemos que va a seguir por unas semanas, que se pueda flexibilizar y que puedan volver a realizarse actividades como se estaban haciendo en el club, con protocolos, como ya todo lo hemos comentado. Claro, porque ha llevado, perdón Nacho, ha llevado mucho tiempo también elaborar cada protocolo específicamente para cuando se dio esta nueva normalidad de actividades. ¿Cómo ha resultado eso? ¿Cómo ha sido? Porque bueno, también es adaptarse mucho a la nueva circunstancia. Sí, 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 ha sido un proceso paulatino, primero se comenzó con deportes individuales, luego se sumaron los deportes grupales, siempre haciendo entrenamientos individuales, pero de deportes colectivos, como puede ser el fútbol, como puede ser el básquet, el handball. Bueno, esto es un proceso de aprendizaje para los profes, algo de inversión, porque adaptar, comprar los termómetros, barbijos, alcohol, etc. Pero nosotros lo que vemos es que los más chicos son los que más respetan, más respeto le tienen a la situación, que más se adaptan, quizás a veces los grandes somos los que, por no sé por qué, nos flexibilizamos un poco más. Se estaba cumpliendo bien, se registraba cada chico que entraba, la temperatura, una declaración fuera de los padres, y creo que se estaba valorando y se estaba trabajando bien. Ignacio, a ver, chico que no está contenido en una institución que van a tener todos los cuidados, los protocolos, no es que el chico se va a quedar en la casa, a lo mejor va a salir a una plaza a patear la pelota, no sé, en el costo-beneficio creo que es mejor que esté institucionalizado con todos los cuidados, que a lo mejor, bueno, juntándose en una plaza a patear o a hacer algo de actividad física, porque el cuerpo naturalmente lo pide. Sí, sí, coincido totalmente con la psiquiasis, no solo lo pide el cuerpo, sino que en esto que te decía del caos por ahí que se genera al tomar las decisiones, empieza a haber contradicciones, porque no solo que el cuerpo lo permite o lo pide, sino que está permitida la actividad física al aire libre, en espacios públicos. Entonces, los chicos incluso, porque distinto sería, y ojalá que no nos vuelva a pasar el tener que volver a etapas anteriores, donde había una cuarentena muy estricta. Pero en esta cuarentena flexible, donde se puede hacer actividad física, pasa lo que vos decís, nosotros nos las pasamos incluso denunciando o avisando en nuestro predio de entrenamiento chicos que entran a hacer la actividad, no por denunciar a los chicos, sino porque justamente es nuestra responsabilidad de que nos tienen ahí. Claro. Entonces, de nuevo, nosotros entendemos que esto es nuevo para Tandil, que Tandil venía de una fase 5, venía sin casos, que es la primera semana que pasó, pero tenemos que pedir celeridad para que se flexibilice, para evitar estas contradicciones y para contener a los chicos y a los no tan chicos que van a seguir haciendo la actividad. ¿A quién van a hacer el pedido? Porque esto depende de provincia, pero ustedes van a pedir como institución al municipio o lo van a pedir a la provincia, que es quien manda lo que se puede o no hacer en la fase 4. Mirá, nosotros ya lo hemos pedido, estamos en continuas reuniones, de hecho el municipio con el director de deporte, incluso con el intendente hemos tenido reuniones, el reclamo está claro, está manifestado, ha habido comunicados de no solamente nuestros clubes, sino de otros clubes, estamos en continuo contacto y todos entienden la situación, hoy puntualmente depende de la provincia, de determinar en qué fase se está y dentro de cada fase qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Pero hay otros lugares donde se han flexibilizado, incluso acá en Tandil también se han flexibilizado algunas cosas, entonces el reclamo va dirigido a los dos, al gobierno municipal y al provincial. Quiero decir con esto que nos escuchan, nos entienden, están trabajando, tienen distintas prioridades, no solamente el deporte está reclamando, sino otras actividades que también han sido perjudicadas con esta fase que están reclamando y bueno, nosotros tenemos la esperanza, pero la convicción de que en definitiva uno de los reclamos que tenemos nosotros es que el deporte se considere como algo esencial y a partir de ahí empezar a convivir con la pandemia, que es algo que nos vamos a tener que acostumbrar a hacer porque no tenemos un horizonte claro de cuándo va a terminar y bueno, y ese es el reclamo que tenemos. Y adaptarse a este nuevo escenario. Sí, no digo, y adaptarse a este nuevo escenario porque a ver, hoy estamos atentos a que el presidente junto al gobernador también va a seguir con el tema de la extensión del aislamiento y uno realmente no sabe hasta cuándo y la vida se está afectando en muchísimas cuestiones. Nacho, a ver, vamos a recordar que estamos dialogando con Ignacio Cuesta, el presidente del Club Ferrocarril Sud. ¿Cómo están ustedes puertas para adentro? Digamos, en lo que es cuota social, mantenimiento de los gastos operativos, más allá de que, bueno, la actividad se haya resentido, pero entendemos que hay un mínimo costo con el que hay que cumplir. Sí, sí, lógicamente. El año, desde el punto de vista económico, no hace falta decirlo, es muy malo. Pero, cuando la pandemia comenzó, lógicamente la cobrabilidad de las cuotas disminuyó mucho, se llegó a un 50% de lo que se tenía. El club decidió en ese momento dejar de cobrar cuotas deportivas y cobrar solamente cuotas sociales. Entendemos las situaciones de cada familia, intensificamos lo que tiene que ver con las becas, porque nosotros lo que queremos y el espíritu del club es que los chicos estén dentro del club, que los socios se mantengan, entendemos cada situación. Pero, bueno, como vos decís, tenemos costos fijos, ayudas han llegado a cuenta gota, han habido algunos anuncios, pero tampoco se han concretado. ¿Y los profes, actividad que no se hace, no están cobrando los profes? Nosotros estamos intentando de ayudar a todos los profes. Depende de los casos, hay actividades donde, a pesar de que no se están desarrollando, nosotros estamos tratando de, aunque sea en una parte parcial, de cubrir de los ingresos, porque los profes, en muchos de los casos, es su único ingreso. Claro. Y eso lo venimos obteniendo hace ya, en algunos casos, 5 o 6 meses. Entonces, también, por eso hablaba un poco del horizonte. En marzo había un horizonte que era pasar el invierno, de que llegara el calor, de que el pico, etc. Ahora me parece que estamos en una encerrona donde el horizonte no está tan claro. Se ha hecho borroso. Me parece que hay que tomar otro tipo de decisión que tenga que ver más bien con que cada uno pueda ya, con el tiempo que pasó y sabiendo los riesgos que corre, cuidarse, cuidar a la gente más vulnerable, pero permitir que el resto... Convivir con lo que nos está pasando, porque, como decimos, la vida continúa. Ignacio, decías que en otros lugares veían que, a pesar de estar en alguna fase similar a la nuestra, permitían actividades. ¿Tienen idea de dónde se está haciendo actividades deportivas, a pesar de estar en una fase 4? Y mirá, un ejemplo era Mar del Plata hasta ayer. Claro. Mar del Plata ahora pasó a fase 3 y entiendo que va a cerrar... Mañana, mañana pasa a fase 3, oficialmente, sí. Y estaba desarrollando actividades en los clubes. Sí, en fase 4 estaban haciendo todas las actividades. Exactamente, sí, sí. O sea que, digamos, que el intendente tendría potestad. Entiendo, ahí en Mar del Plata, por lo que nosotros averiguamos, había como un consejo que incluía al intendente, pero también a legisladores, y que ellos eran los que determinaban en cada caso qué actividad se podía flexibilizar respecto de la fase. Y entonces los clubes habían hecho un pedido y ahí se había flexibilizado. Por eso te digo que Mar del Plata estuvo mucho más tiempo que nosotros en fase 4. Sí, sí. Entiendo que esto también nos agarró un poco de golpe y confiamos en la buena voluntad de los actores que tengan que tomar las decisiones para que eso se pueda también ver acá. Siempre, ya le digo, teniendo en cuenta que nosotros entendemos la situación sanitaria es complicada, hay que tener todos los cuidados, pero bueno, es lo que venimos hablando. Es una situación difícil y el deporte debería considerarse esencial. Sí, no podemos estar ni encerrados ni paralizados mucho más porque también esto hace una complicación en la salud física y mental. Y emocionar. Sí, totalmente. Ignacio, te agradecemos muchísimo. Estaremos atentos a ver si prospera el pedido que han hecho. Imaginamos no solo Ferro, sino las otras instituciones, otros clubes, porque esto nos atañe a todos. Muchísimas gracias y que tengas buen fin de semana. Gracias por este paso por la radio y el canal del eco. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el llamado y a su disposición. Gracias, igualmente. Estuvimos dialogando con Ignacio Cuesta, presidente del Club Ferrocarril Sud.